Gracias. 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 Buenos días. Os veo un poquito más flamencos que ayer por la tarde, ¿no? Ahora he visto ahí con las manos a todos muy metidos en el papel. Bueno, pues continuamos con el Congreso, con la primera mesa redonda, Cultura del Flamenco, que versará sobre la asignatura Cultura del Flamenco de III de la ESO. Y los ponentes son Timoteo José Vallejo López, Francisco Javier Moya Maleno, Miguel Ángel Muñoz Martínez y Modera Antonio Conde González Carrascosa. Muy buenos días. Buen día, esta voz que tengo no es de salir anoche, es que estoy resfriado. Lo digo por aquellos que me vieron en el bar enfrente, que sepan que estoy resfriado. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a los responsables del Congreso, en mi nombre y en nombre de los que están en la mesa, por estar hoy con vosotros y que estos bicharracos puedan presentar todo el flamenco o una parte del flamenco que desarrollan en el aula. Como solo tenemos una hora, nos hubiera gustado tener un poquito más para que puedan desarrollar no solo lo que tenían preparado hoy, sino algunas actuaciones de otro año o complementar todo su trabajo. La forma que vamos a organizar la mesa, le vamos a dar el turno de palabra a cada uno de ellos y al final vamos a abrir los micros para que podáis participar y le podáis preguntar a ellos. Yo, para comenzar, quería deciros que el contenido de esta mesa va a estar relacionado casi exclusivamente con la cultura del flamenco como materia optativa en educación secundaria. Está regulado por una nueva normativa, la orden de 30 de mayo del 2023 y el decreto 101-102 del 2023, que como novedad la consejería ha tenido a bien por fin incluir el currículum, ahora sí, en el flamenco. De manera literal, podríamos decir, nada de transversal los programas educativos que han sido la puerta, de alguna manera, que ha hecho que unos cuantos años más tarde se cree o se incluya una materia optativa en el flamenco. Podríamos debatir las atribuciones docentes, por qué solo las tienen los docentes de música, por qué no se las dan a todos aquellos que tienen interés en desarrollar la cultura del flamenco en el aula, aunque no tengan la atribución docente, pero ni objeto de esta mesa ni nosotros vamos a cambiar lo que hayan dicho ya los legisladores, aunque las conclusiones las vamos a manifestar porque es de justicia. Os voy a presentar a los miembros que tenemos en la mesa, a mi derecha, tengo a Teo Vallejo. Voy a empezar por el final, y es que antes de ayer ganó un segundo premio de flamenco en el aula, los premios que ya conocéis, que regulan la orden de mayo del 2014. Él es profesor de secundaria de Educación Física. En los últimos años ha trabajado el flamenco en el aula, ahora lo va a explicar él de qué manera, cómo ha encardinado una materia de flamenco en el aula y con la promulgación de esta orden se ha quedado sin poder impartirla, porque no es titulado en música. Y además, él es vicepresidente de la Casa del Arte Flamenco, Antonio Mairena. A mi izquierda tengo a Francisco Javier Moya, que es profesor de Educación Física, perdón, de Música, de Secundaria. Los agotos deportistas, ¿eh? Soy deportista, pero no. Bueno, es deportista y profesor de Música de Secundaria. Desde el 2007 trabaja en el Instituto Almunia, en Jerez de la Frontera, en Jerez, y ha realizado diferentes trabajos y coordinado, trabajos de investigación, de musicología, ha presentado el flamenco y todos sus trabajos en diferentes encuentros en Barcelona, Cádiz, Oviedo, en Bruselas, en Granada. Los últimos días de cursos ha coordinado actividades en su centro, en torno al flamenco, grupos de trabajo, el programa de Vivir y Sentir el Patrimonio, y en el que ha desarrollado un proyecto llamado La Casa del Flamenco, que ganó en la convocatoria del año 21-22 el primer premio de flamenco en el aula. Tiene numerosas publicaciones, en CD, artículos, libros, en congresos, encuentros y jornadas. Tiene un currículum extensísimo, que se nos va a comer el tiempo si lo digo entero. En cualquier caso, su currículum está en la página de Averroes, del Congreso, en el apartado de ponente, está en el currículum de ellos. Y a mi izquierda, que es a vuestra derecha, tenemos a Miguel Ángel Muñoz, que él comenzó, bueno, el flamenco, no, comenzó con la música, en el conservatorio, no lo va a explicar ahora. Además, no flamenco, se dedicó al barroco y a otras especialidades. Está relacionado mucho con el barroco, con la música, con la cultura del renacimiento, desde el punto de vista musical. Ha trabajado con maestros como Ángel San Pedro, Gerard Tarbot y Peter Saricet. Ha participado también en la grabación de algunos discos, Ciel y Tierra, Folengo, Marizápalos, la Academia Barroca de Sevilla. En el caso de Miguel Ángel, su currículum extenso es en el ámbito de la música barroca, pero ahora la ha dado por el flamenco, que cosa más rara. No es raro, ya lo veréis que no es nada raro, no lo toca. Lo mejor que le puede pasar a un músico que viene de otros ámbitos, de la música culta, es que se venga al flamenco y que el flamenco lo enganche y al final le diga al resto de música, esperadlo aquí. Está siendo más o menos así. Que ahora viene el flamenco. Él también es profesor de educación secundaria en el año 2000. Participó en un proyecto llamado Albaida Conecta, en Canal Sur Televisión, con el Instituto Ciudad Arjona y tiene un reconocimiento del diario Jaén, única a la innovación juvenil y primer premio del concurso nacional Unidos Venceremos Esta Crisis, convocado por el Parlamento Europeo en el año 2020. En la actualidad es profesor de secundaria en el Instituto Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar y participa en un proyecto de innovación educativa llamado El Musical. La organización de la mesa la vamos a hacer de la siguiente manera. Yo le voy a dar el turno a cada uno de ellos, que van a hacer una exposición aproximadamente de entre 10 y 15 minutos sobre los trabajos que están desarrollando en el aula y después abriremos el turno de palabra a todos los que queráis preguntarle, a estos señores también han venido. Así que, si os parece, empezamos por Teo Vallejo, que nos cuente su actuación y su actividad en el aula. Perfecto. ¿Le das para abajo? Bueno, muchas gracias Antonio por esa magnífica presentación. Le doy la enhorabuena a toda la organización, a la Junta de Andalucía, por este magnífico congreso que se está llevando a cabo. Bien, el proyecto que lleva Ocamo en el Ierlos Alcor, en Mairena de Alcor, realmente ha sido fácil implementarlo porque Mairena es una tierra fértil en flamenco. No solo con la presencia del gran maestro Antonio Mairena, sino desde antes incluso, pues el maestro Carixto Sánchez siempre lo dice. Mairena, desde la mitad del siglo XV, se celebra una feria antiguamente de ganado y a ella acudían multitud de personas de toda la Baja Andalucía. Ahora, este hecho ha aprovechado que en Mairena se forme una gran afición cantadora y en el flamenco. Por ello, implementar, como digo, este proyecto en el instituto ha sido fácil. Yo soy de Mairena de Alcor, como bien ha dicho mi amigo Antonio, pertenezco a la Casa Arte Flamenco de Antona Mairena y tenía muy claro, en el momento que consigo la plaza, que quería trabajar flamenco y en mi instituto donde yo estudié también, una recompensa doble. Este proyecto, pues, nace con la colaboración de entidades muy importantes, como es el Ayuntamiento de Mairena de Alcor, la Fundación de Arte Flamenco Cristina Jeren, el AMPA del Centro y la Casa de Arte Flamenco Antona Mairena. A través de las colaboraciones que conseguimos establecer con estas entidades, pues, posibilitamos que el profesorado de la Fundación de Arte Flamenco Cristina Jeren acuda a nuestro instituto a impartir las clases prácticas que yo previamente he trabajado, tanto la teoría como la práctica, en el aula. Para ello, la presentación de este proyecto parecía a otras oposiciones. Me tuve que reunir con las diferentes entidades, con la videoconferencia, porque estábamos en el tema del COVID y demás. Pero, bueno, salió adelante y súper contento. Establecimos un guión, una planificación con Pepa Sánchez, de la Fundación Cristina Jeren de Arte Flamenco, la hija de la Jito de Triana. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Yo me baso a la hora de empezar a plantear proyectos. Busco referencias, sobre todo en la página en web, de todo lo que está hecho. Y me encuentro con una obra muy interesante, que fue mi punto de partida, que es la obra didáctica del flamenco, llevada a cabo por el maestro Calixto Sánchez y José Luis Navarro Ortega, creo recordar, ¿sí? Y desde Grana, desde un punto de vista pedagógico, diferentes tipos de actividades que se pueden llevar a cabo y cómo trabajar los diferentes cantes. Decir también que para llevar a cabo mi proyecto, me fijé también en otro que se llama En el Carmo y Lafón. Le doy las gracias aquí a la compañera Ana Ruiberi, el bachillerato flamenco, que fue mi inspiración también para llevarlo a cabo. Como digo, la materia yo la comienzo con, hace dos años, en primer lugar, se introduce como un proyecto, una materia de libre disposición autonómica, en tercero de las optativas, y el año pasado como un proyecto interdisciplinar. Viene ya la que tú dices, pero bueno, ¿qué ha pasado este año? Han venido a ver cómo llevamos a cabo la materia en el centro, se acota, bajo mi punto de vista, un poco injusto, en este caso, aunque hay compañeros de museo, yo respeto totalmente, se acota música y me quedo fuera sin poder impartir una materia que previamente he diseñado. Y estaba llevando a cabo. Y han venido a verla, a ver cómo se llevaba a cabo. Pero bueno, se está trabajando ya a ver qué pasa. La materia, yo comienzo con una detección de ideas previas para conocer qué saben mis alumnos de flamenco, de flamenquito, porque no olvidemos que estamos con terceros de la ESO y competitivos con una industria, como decía ayer Paco Perujo, una industria que está aquí, que el reguetón, el Instagram, el parrío y el parrío y el parrío y el parrío. Y es complicado. Entonces, ¿de dónde, qué es lo que saben mis alumnos? Y a partir de esos conocimientos empezamos a trabajar flamenco, flamenquito, candejondo, Rosalía, Antonio Mairena, Enrique Morente, un sinfín. Y otros estilos musicales. Yo les presento la materia, etapas cantadoras, trabajamos cadencia andaluza, el compás binario, ternario, una introducción en todo el primer trimestre de lo que el flamenco contempla. Trabajamos también mucho las efemérides, lo que les da importancia. El 16 de noviembre, pues vamos a hacer exposiciones, sobre todo las ligo al entorno también. Quiero que conozcan el flamenco en la localidad. En este caso, pues vamos a trabajar, trabajamos la geografía del flamenco, el palo flamenco, y estas exposiciones posteriormente, mis alumnos las exponen a otro grupo de alumnos en el día, en la semana específica del flamenco. Más cositas. La voz, hay muchos buenos recursos. Por ejemplo, el podcast que se pone aquí de la voz del flamenco, de la playa de Fuentespejo, se puede trabajar desde el punto de vista teórico y después con este podcast analizando los tipos de voces. Magnífico. Y después poniéndole ejemplo de las voces, pues ya podemos trabajar en ese aspecto, la comprensión y el grado de conocimiento del alumnado que han adquirido con estos contenidos. Baile flamenco, instrumentos musicales, evolución en el flamenco. En Mairena tenemos también el centro de interpretación del festival y del concurso, visitas, actividades complementarias. Bueno, otro de los recursos muy interesantes son los documentales, Caminos del flamenco, maravilloso, maravilloso, de Poveda y Solea Morente, que parten de un flamenco ortodoxo y van hasta las nuevas tendencias que se están llevando a cabo. Y lo utilizo, vamos, muchísimo. No solo el visionado, sino después una pregunta, tanto antes, como durante, como después. Me estoy recordando ahora con el proyecto lector, que estamos liados. Preguntas antes, durante y después. Bueno, una de las cosas, como decía, Mairena come una tierra fértil, pega un zapatazo y sale en cantadores y flamenco por todos lados. De hecho, hemos tenido la visita, en este caso del maestro Calixto Sánchez, que cuando hablamos del tipo de voz lo invité a clase y nos estuvo explicando el proceso de producción de la voz, qué hace o qué hacía, en este caso, de ejercicio físico para trabajar todo su aparato y su instrumento, porque al fin y al cabo tiene que trabajarlo para que las cosas no salen solas. No tenemos... Hay que trabajar todo. Igualmente, analizamos los diferentes palos. Para ello, pues me baso en las páginas muy interesantes como Flamencópolis del gran Faustino Núñez. Aunque es muy especializada, pero vas cogiendo las cosas básicas adecuadas a tus alumnos. También, como decía, de la didáctica del flamenco del maestro Calixto y de José Luis. Y de ahí le voy explicando los diferentes contenidos que previamente he trabajado con la Fundación Cristina Jeren porque son ellos después los que van a ejemplificar esa parte práctica con el alumnado. Más cositas. Le metemos tangos. En noviembre es el primer cante que trato. Un cante que llamo un compás fácil para seguir con el alumnado. Muy facilito. Y una temática que es alegre, una melodía alegre que es muy bonito. Entonces, pues se puede trabajar muy fácil. Le unimos también los tientos que también es fácil. En diciembre le trabajamos los fandangos. Y ya enlazamos con Zambomba Flamenca, Estudio y Práctica de Villancico y tenemos también una visita a la radio de la localidad en el que en un programa en directo pues exponen los contenidos que hemos trabajado durante ese trimestre. Eso lo hago trimestralmente. En el segundo trimestre pues igualmente análisis de los palos flamencos. En este caso en enero tratamos las alegrías, bulerías en febrero, cantes, dida y vuelta, como decía, trabajo teórico y práctico por mi parte, compás, palmas, nudillos, pies, audiciones activas que de hecho tuvimos un curso precisamente hace un par de semanas también didáctica del flamenco en Sevilla con compañera María Ángeles magnífico. Te hacen seguir evolucionando y avanzando y nutriendo de otras experiencias de otros compañeros. Visionado de documental El camino del flamenco Camarón además que es una película y Camarón una figura un maestro es imprescindible. Un documental muy bueno que hay sobre la localidad en este caso lo hizo Expo Flamenco Mayra de Alcomi Pueblo Flamenco es un excelente recurso para poder trabajarlo en el aula donde de forma amena muy dinámica diferentes cantores de la localidad pues van explicando la evolución del cante flamenco en mi pueblo Tanguillos del carnaval pues ahí también lo trabajamos hablo con diferentes compañeros componentes de antiguos miembros de componentes de miembros de carnaval de Mairena y le explican también enlazando con esta música le explican la historia del carnaval en la localidad le ejemplifican los instrumentos etc. la cuestión es unir a las entidades a la comunidad educativa que tiene que están cerca de alrededor de tu zona tu centro educativo como veis ayuntamientos Casa Arte Flamenco Ante Mairena cantadores de la localidad que son padres también de alumnos el AMPA del centro la fundación Cristina Jering el día de Andalucía pues igual trabajamos un mural confeccionamos en clase para exponerlo en el centro y exponerlo a los que se les pongan los alumnos a otros compañeros igual en el día internacional de la mujer análisis biográfico y elaboración de exposición de murales no solamente no solo como podéis comprobar no solo es el aprendizaje específico del cante por soleado cante por alegría sino un poco más cultura del flamenco que lleva al flamenco que lleva al flamenco y que es lo que conlleva y eso es lo que trabajo yo he trabajado durante estos dos años anteriores en el aula que lo considero también muy importante baile por sevillanas es fundamental allí teniendo esta raíz como he dicho yo de la feria antigua de ganado evolución hasta hoy en día el baile y la historia de las sevillanas las sevillanas bíblicas para arriba para abajo todo todo lo que conlleva además que lo tienen interiorizado y es una práctica muy bonita tercer trimestre pues seguimos analizando con los palos flamencos dejamos los palos un poquito más más serio en este caso más irineros en sí también como son las soleares y seguirillas que para el alumnado que está empezando pues evidentemente le pondré una soleada una seguirilla en noviembre y dice tú y yo para ir al carro empezamos con un cante un poquito más alegre tango tiento fandango alegría pam 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 y finalizamos con unos cantes específicos de la tierra como son las soleares y las seguirillas soleares que organizamos una actividad complementaria en el que le hago hacemos un camino una ruta de senderismo por los principales monumentos de flamenco de la localidad más soleos de Antonio Mairena la avenida sutil la avenida del paseo de la feria antigua que donde se hacía celebraba antiguamente el festival de Antonio Mairena y actualmente están las manos puestas en el paseo flamenco del maestro Foforito y del maestro Calixto después vamos al monumento del cante gitano andaluz que data del 68 que lo recordás bajamos a la casa del arte flamenco Antonio Mairena y allí una vez terminada esa ruta flamenca le preparo le hacemos la clase práctica del cante por soleá en la misma casa del arte flamenco esa clase por soleá práctica que previamente la he trabajado yo en el aula y como decía planificado con los contenidos que he trabajado con la fundación Cristina Aera y en este caso con el amigo Pedro Barragán en junio seguiría también para que conozcan el palo ¿sabes? y seguimos con un visionado documental el camino del flamenco entrevista previamente trabajada las diferentes preguntas que le queremos hacer a los artistas en este caso Manuel Castulo también el gran maestro Manuel Castulo de allí de la tierra ganador en 2013 del concurso nacional de Córdoba y el amigo Antonio Garrión un fenómeno maestro en la guitarra y todo complementado como decía con la visita a la radio en el que ellos exponen esos contenidos que previamente hemos trabajado a lo largo del trimestre como decía la metodología evidentemente participación activa iniciando a los cantos a través del compás partimos un poco del folclore porque en la detección de ideas previas también la introduzco a partir de la sevillana que es lo que conocen básicamente ¿qué conocéis? ¿qué conocéis? ¿qué entendéis ustedes? ¿Rosalía? como decía antes ¿es flamenco Rosalía? ¿ustedes qué consideráis? bueno, tenía una alumna como tú digas maestro que Rosalía flamenco digo bueno pues escuche vamos a escucharla vamos a ponerla a ver lo que es la coincidencia a ver lo que hay ¿qué más? audiciones como estamos viendo los talleres prácticos la formación de la biblioteca flamenca en el centro que tenemos ya una gran cantidad de libros en los que hacemos consultas la última adquisición ha sido la séptima cuerda que precisamente se presenta creo recordar esta tarde o mañana mañana la tenemos que es una donación también del Ayuntamiento de Mairena una colaboración que nos 30 libros con la guía didáctica para trabajarlo también en la materia bueno al trabajar el cante ya sabes historias los intérpretes temáticas el compás las estrofas todo lo que lleva el cante en sí solo trabajo yo en el aula con el alumnado como digo para posteriormente hacer un trabajo práctico el profesorado de la Fundación Cristina Jeren que viene profesor guitarra cante y baile vienen cuatro personas al centro en mayo que no se me olvide en mayo para que el alumnado del segundo de la ESO tenga ese compromiso o se le incite para matricularse en tercero le hacemos unos talleres prácticos también impartidos por la Fundación Cristina Jeren en el centro en el Zoom sobre compás talleres prácticos de compás por tango entonces ahí le animamos le damos la chispita para que un mes después que tienen que marcar la curtecita pongan tercero de la ESO optativa de flamenco tenemos también tres becas de estudio al finalizar el curso en julio en el que estudian el cante el toque y el baile seleccionamos alumnos del centro y no tiene por qué ser cante toque y baile puede ser los tres de cante o los tres de toque o los tres de baile y van a la Fundación Cristina Jeren y se llevan dos semanas allí formándose con esta beca que nos cede que nos da la Fundación y le doy la gracia a todas las entidades que colaboran nada más que añadir porque el tiempo se acaba ya ¿verdad? son 15 minutos medio minuto dar la gracia evidentemente el vídeo resumen si lo queremos vale este es el vídeo resumen que os puse en la gala del martes de la entrega de premios de flamenco en el aula y lo comparto con vosotros diseñado para impartir durante los últimos cursos una materia activa de flamenco y tercera de la ESO esta materia surge con la colaboración de entidades tan importantes como la Fundación Cristina Jeren de Arte Flamenco la Casa del Arte Flamenco Antena Mairena y el AMPA de nuestro instituto a través de este convenio pues hemos podido acercar al alumnado a un flamenco práctico ¿cómo? hemos traído al profesorado de la Fundación Cristina Jeren al centro de los Alcores para ejemplificar la parte teórica y teórica práctica que daba yo en el aula ¿qué contenido hemos trabajado? pues evidentemente hemos desarrollado los diferentes palos que el flamenco contempla comenzando con el cante por tangos que es el cante un poco más asequible para nuestro alumnado también durante el primer trimestre lo iniciamos con una detección de ideas previas para conocer qué sabía el alumnado sobre el flamenco la historia del flamenco la zona geográfica el flamenco en nuestra localidad el festival de cante junto Antonio Mairena el concurso la figura del maestro Antonio sus hermanos los diferentes cantadores que estaban en Mairena antes de Antonio el flamenco de Mairena en la actualidad etcétera hicimos también una actividad complementaria para que el alumnado conociese qué sitio de interés cultural tiene Mairena de Alcor en relación al flamenco un sinfín de actividades para acercar nuestro arte más universal a nuestros alumnos y alumnas muchas gracias a todos los que han hecho posible este reconocimiento que de pena se muere gracias este será aquí puede ser bueno muchas gracias Teo por la visión que nos muestra de cómo trabaja el flamenco en el aula ha dicho algo fundamental o a mí por lo menos me lo parece y casi obligatorio y es que tenéis que aprovechar los recursos que hay en vuestra localidad los espacios flamencos las peñas los monumentos el nombre de las calles o el nombre de los barrios en algunos sitios para enganchar a vuestros alumnos le vamos a dar el paso el turno de palabra a Francisco Javier y que nos muestre su experiencia Hola buenos días gracias a la organización por montar este congreso tan necesario muchas de las cosas que voy a decir van a coincidir con las que ha dicho Teo yo creo que son visiones muy parecidas y formas de trabajar también similares no me voy a detener con temas legislativos porque todo eso está publicado pero sí que de una forma muy resumida las cuatro competencias que trabajamos ya digo muy resumidas reconocer las características del flamenco explicar la importancia del flamenco en la historia interpretación de flamenco valorar y transmitir el flamenco en el IES Almunia que es de donde vengo lo trabajamos a través de un proyecto llamado la casa del flamenco la casa del flamenco es bueno un concepto por el medio del cual intentamos que el alumnado sienta que que por un lado el instituto es su casa que se sienta cómodo y que en esa casa el flamenco está presente que el flamenco es algo con lo que puede convivir a diario que forma parte de su vida y no sea algo algo extraño no me voy a detener tampoco en todo esto estas dos competencias son quizás las más teóricas pero bueno no te puedes limitar a la teoría porque si no al año siguiente te quedas sin alumnos ¿no? todo hay que trabajarlo y de hecho es que es lo natural ¿no? enraizarlo con la práctica destrezas actitudes la historia del flamenco las características la interpretación muy importante como decía ¿no? tanto individual o en grupo concierto yo le doy mucha importancia a que lo que hace el alumnado en clase sea mucho sea poco lo saque fuera darlo a conocer porque es un subidón para ellos y hay que visibilizar ¿no? el trabajo que hacemos sí que me voy a detener un poquito más en esta competencia 4 de transmitir valorar y transmitir el flamenco el alumnado hoy día se pasa gran parte de su vida en las redes sociales pues lo que hicimos en esta casa del flamenco fue crear unas cuentas en redes sociales en Instagram en Twitter en Facebook en TikTok y Youtube con el proyecto del flamenco Flamenco Almunia del IES Almunia y son los propios alumnos los que gestionan esas redes por un lado dan a conocer lo que lo que hacemos en el centro transmitirlo y por otro lado igual que ellos siguen a influencers pues se dedican a seguir a artistas artistas entidades y buscan noticias las comparten y luego las comentamos en clase pues he visto que actúa no sé quién en tal sitio pues he visto que hacen una actuación que han dado un premio y es una forma de ellos de conectar con el flamenco con algo tan natural para ellos como son las las redes sociales otra forma de transmitir el flamenco son por medio de investigaciones de eso voy a hablar más despacio más adelante organizar conciertos como decía el transmitir el flamenco es por medio de conciertos montar actuaciones donde muestren lo que ellos hacen con colaboraciones muy importante vamos ya a la parte de intervención en el aula de práctica educativa la práctica musical bueno pues se puede practicar flamenco con lo que tenemos en clase teclados material orf guitarras sé que un xilófono es lo más antiflamenco que puede que puede haber pero sirve para iniciarse para que conozcan melodías como son los giros melódicos de un fandango como son quizás la voz si no están entrenados en cantar en utilizarla puede ser un poco abstracto entonces una cosa que utilizamos mucho es un xilófono un tecladito para ver los melismas ellos le pones una nota y un floreo por arriba por abajo y poco a poco van van visualizando lo van interiorizando y como pongo aquí bueno partitura quien sabe partitura un poquito la improvisación la improvisación era algo que a mí hace unos años soy profesor de música me parecía imposible pero le vas dando pautas y te sorprenden como improvisan le dan la escala andaluza primero la do escala andaluza para arriba escala andaluza para abajo la tocan pues eso con un teclado con un xilófono y ya empiezan a hacer variaciones y empiezan a crear ellos sus propias creaciones y como digo sorprenden hay quien tiene más capacidad menos capacidad pero son capaces de improvisar sus melismas sus melodías interpretación vocal como decía Teo también partir de los palos más sencillos incluso de música aflamencada música que tiene una base pop una base flamenquito que ellos dicen pero tiene un elemento flamenco empiezas por ahí y ya se van adentrando ya simplemente con que el oído se les haga a esa voz flamenca ya tienen un paso más dado para acercarse ¿qué empiezas estamos cantando? por ejemplo ahora estamos cantando La nana del caballo grande de Camarón que es bastante asequible y les gusta Fantangos los de Alonno por ejemplo el que ahora se ha difundido mucho sevillanas por ejemplo las corraleras la corralera de la liebre eso les gusta mucho tampoco tiene mucha entonación pero es muy rítmica y les gusta Villancicos en Jerez la tradición de Villancicos de las Zambombas es potentísima y todo el alumnado conoce un repertorio bastante amplio y muchos Villancicos en origen no eran flamencos pero cada vez se flamencan más y es una forma de que entren por ahí coincido también creo que lo ha comentado Teo los tangos son de los palos más con los que entran mejor algo que funciona muy bien para acercarles al flamenco es la percusión palmas y jaleos hasta los más reacios al flamenco que en su vida han oído flamenco que escuchan la palabra flamenco y se echan para atrás les metes un poquito de compás y los enganchas los enganchas y se lo pasan muy bien yo esto lo hacía en segundo de la ESO como decía Teo como una forma de enganchar para el año que viene y algunos entran por ahí pican pican porque les engancha entonces y lo bueno que tiene el ritmo las palmas es que puedes partir de un ritmo base hasta de unas bulerías que tiene su complicación pero el un dos un dos tres algo sencillo si tienes alguien en clase un poquito más adelantado en Jerez tenemos la suerte que muchos que saben poco de flamenco su forma de pasar el tiempo las tardes es bajarse al parque comer pipas y tocar las palmas y te hacen la contra y te hacen maravillas y si no saben lo que están haciendo pero lo hacen entonces tú te coges a los que no saben nada haciendo unos ritmos base al que ya sabe algo y se pueden hacer cosas muy interesantes los jaleos los jaleos también les encanta empiezan a hacer ole arsa toma y les enganchas con eso y que hagan gestos que gestualicen gestos flamencos y funciona muy bien no sé cómo si me va a dar mucho tiempo siete minutos madre mía no me va a dar tiempo bueno tengo aquí vídeos de por ejemplo una canción que tocamos la canción de michael naiman con estrella morente le di a la caza alcance no sé si la conocéis michael naiman minimalismo y tal pero que le digan a estrella morente que son el flamenco pues teníamos una chica que cantaba entonces con xilófonos con teclados hacían la parte de instrumental y la chica cantaba flamenco y es otra forma de adentrarles si me sobra tiempo pondré algo de esto pero es que es que no sé cómo va va lento yo puedo por aquí por la mitad aprovechar el potencial de cada alumno tenemos aquí un chaval que toca un poquito de guitarra flamenca pues se la das y le das un papel el que tiene que tocar con una mano el carrillón así le das una melodía muy sencillita el que sabe tocar el teclado y aquí tenemos no se ve a la cantadora con todo el raje flamenco que tiene y se pueden hacer cosas muy bonitas muy potentes bueno si consigue cargar a la parte que empieza a cantar ella lo pongo ahora en adelante pero es que si no no me va a dar tiempo a nada más creación de letras flamencas esto lo he trabajado en otras ocasiones con el departamento de lengua mientras estábamos viendo a lo mejor las sevillanas en el aula de música en lengua estaban creando letras por seguidilla por seguidilla no con la métrica de la seguidilla 7 y 5 y 7 y 5 versos también lo hacemos en clase y eso les gusta mucho investigaciones mandarles un trabajo hay que mandarles trabajos y tal pero la mayoría de los trabajos que les mandamos los resuelven con un corta pega de wikipedia que ni se lo leen y hoy día con la inteligencia artificial ya ni eso entonces yo llevo unos años proponiéndoles que ellos creen conocimientos nuevos la flamencología es una ciencia que está bueno que tiene ya una trayectoria pero donde hay todavía mucho por investigar y entonces que ellos hagan un trabajo de algo que no está publicado y aunque sea algo mínimo eso les motiva mucho más que un corta pega entonces que hemos hecho por ejemplo hace unos años empezamos un trabajo un proyecto que nos llevó meses sobre los palmeros los palmeros quizás sean los grandes desconocidos del flamenco siempre en una segunda o tercera línea cada vez son más reconocidos entonces les preguntaba venga decime algún nombre de alguna bailadora bailador todos conocían algún cantador o cantadora conocían palmeros no y están en todas están en todas las actuaciones entonces empezamos a a contactar con palmeros jerezanos en Jerez como decía tenemos la suerte que a poco que tiren de contactos pues mi primo fue al colegio con no sé quién mi tío trabaja en la fábrica con no sé cuánto hicieron contactos y empezaron a hacer entrevistas a esos palmeros una vez se las hacían en cualquier sitio público los palmeros que venían a clase y daban una masterclass de palmas de su oficio contando su vida fijaos si esto es desconocido que un grupo de alumnos llamó a un palmero para decirle que le iban a entrevistar y el palmero les colgó el teléfono y se lo colgó varias veces tuve que llamarle yo y decirle oye que soy el profesor que de verdad te quieren hacer una entrevista y me dice es que me parecía raro a mí nunca nadie me ha pedido una entrevista entonces bueno fue realmente y de ahí nació todo un proyecto que casi aún todavía continúa después de tres años búsqueda bibliográfica aunque hay muy poquito pero por internet hay cosas sobre todo cuando se muere alguien publican alguna notita y las entrevistas todo esto es pues elevar unos productos finales y publicarlo darlo a conocer como digo que el instituto salga afuera que se entiende lo que hacemos por internet hacer un blog notas de prensa alguna noticia hubo diarios de Jerez que publicaron nuestros trabajos conferencias mis alumnos han dado conferencias con sus 15 añitos al nivel que que tienen pero te han dado a conocer porque tú hablas con el Ateneo de Jerez con la Cátedra de Flamencología y les parece interesante dar a conocer cosas de estas ferias de las ciencias la musicología es una disciplina científica y en ferias de la ciencia donde van con sus maquetas de volcanes con sus planetarios con sus investigaciones sobre qué sobre distintas cosas ellos van y presentan sus investigaciones sobre flamenco y han estado en una fila de la ciencia internacional de Barcelona junto a los cerebritos del futuro de medio mundo haciendo divulgando el flamenco de Jerez esto creo que también es dignificar el flamenco el flamenco tiene muchos tópicos de mundo de una subcultura y bueno el flamenco también puede ser algo serio algo científico otra investigación que estamos haciendo este año este año es el centenario de Lola Flores en 1923 nació Lola Flores y lo hemos estudiado Lola Flores lo hemos visto pero qué pasa en 1923 solo nació Lola Flores en Jerez pues tiramos de una base de datos que tenemos en el instituto construida por alumnos a lo largo de los años y en 1923 nacieron otras otras artistas no tan conocidas pues han hecho una investigación sobre esas artistas y van a dar una conferencia sobre esas artistas que también merecen ser conocidas muy importante crear una cultura de centro en torno al flamenco al principio el flamenco solamente lo trabajaba yo pero poco a poco vas dándolo a conocer en el centro vas hablando con compañeros y ahora en mi centro la tecnología hace flamenco la informática hace flamenco comercio hace flamenco biología y geología plástica plástica retratos de esos artistas de esos palmeros en tecnología hicieron una máquina que hacía los ritmos de las palmas que pondré un vídeo pero no vamos a tener tiempo en informática hicieron una aplicación informática de ritmos flamencos un trabajo sobre sobre las maderas que trabajan con las que se hacen las guitarras entonces no es lo mismo que seas tú el único loco que hace el flamenco a que sea un centro entero eso hace una cultura de centro y que luego lleguen a tercero del ESO y se te apunten si lo estás trabajando desde primero desde segundo desde seis siete asignaturas hace que el flamenco les entre mucho más relaciones con el entorno muy importante aprovechar el potencial aprovechar el potencial Jerez es inmenso pero vamos hay otras muchas ciudades Mairena, Sevilla cualquier localidad seguro que tiene tiene un potencial entonces hay que aprovecharlo peñas flamencas visitas de la cátedra de flamencología charla de periodista especializado en flamenco que te dé su visión de cómo trabaja el flamenco visita el centro andaluz de flamenco asistencia a ensayo del festival de Jerez charla con artistas no lo voy a poner tampoco entrevista los entrevistan igual que entrevistaron a los palmeros entrevistan a otros artistas y eso les llena normalmente un artista es una persona con una experiencia vital muy intensa y les llena a los alumnos y es muy interesante colaboración con familiares en Jerez y en muchos sitios hay muchos familiares que no son artistas profesionales pero tienen un arte que tira de espaldas y también hay muchos que han vivido la tradición oral del flamenco gente que ha vivido en el barrio de Santiago y ha convivido en esas casas de vecinos las fiestas las juergas cuando iban a trabajar de recoger el garbanzo y después se ponían a tocar y te lo cuentan eso también es flamenco flamenco no es solamente un escenario y la bienal flamenco es también eso el trabajo en el campo y los cantes pues eso hay que aprovecharlo hay gente de estos familiares que la Junta de Andalucía debería ponerle un sueldo porque los tenemos desde hace ya 10-15 años viniendo año tras año a hablar visita museos entrevistar a organizadores de eventos a los que llevan los tablaos a los que llevan a los festivales y muy importante lo que decía sacar el flamenco al barrio el último día del flamenco lo hicimos en una plaza aquí está nuestro centro junto a los niños del colegio estaban ensayando pasaba una señora con el perro y se pone a jalearle toma arsa y echaste una actuación improvisada entre la vecina que paseaba el perro los niños los del colegio y eso es muy rico y muy bonito no me da no me da tiempo tiempo a más a vídeos y cosas de esas nada muchas gracias pues le damos el turno a Miguel Ángel que nos cuente su experiencia bueno buenos días a todos la verdad tenía un evento como este que nos puede nos puede reunir a especialistas en el flamenco a personas que no es especialista de en flamenco como yo y creo que muchos de vosotros que habéis empezado en el flamenco cuando salió la asignatura de cultura del flamenco de repente nos tuvimos que poner las pilas y a empezar a impartirlas entonces este es mi caso yo mi contacto con el flamenco como ha dicho Antonio surge más tarde bastante más tarde si es verdad que de chiquitito pues bueno he vivido en una ciudad que que el flamenco se vive se vive en nuestra fiesta en nuestra romería pero no es una ciudad donde el flamenco se respire no es como Jerez no es como Mairena el flamenco hay que buscarlo lo tenemos que buscar pero con todo con eso hay una buena cultura de flamenco entre los alumnos entonces bueno yo me propongo este año llevo trabajando en flamenco en el aula muchos años sobre todo en los más pequeñitos porque si no yo no entiendo por qué los niños han cogido la asignatura pero sí es verdad que lo vamos trabajando todos los años sobre todo de una forma muy práctica entonces este año lo que tendría que hacer era darle un hilo conductor a todo a ver cómo cojo yo hago una situación de aprendizaje que yo creo que ahora mismo estamos todos un poquito a tope de situaciones y podemos llevar a cabo un proyecto donde incluye el flamenco y que los niños pues no sean muy tediosos para ellos es decir que lo disfruten que lo vivan desde dentro que es el flamenco bueno pues ahí es donde yo empiezo en mi punto de partida pues nuestra cultura nuestro entorno en Andúja en nuestro caso tenemos una romería muy potente la Virgen de la Cabeza y tenemos esta maravilla de cuadro que siempre que intento yo explicarle a los chiquillos el folclore o nuestras raíces siempre recurro a este cuadro porque es muy interesante si soy de la zona si conocéis un poquito Andújar y su romería pues veis que prácticamente todos los elementos de la romería están aquí es decir está la Virgen ahí en Anda está los anderos está ahí el sacerdote que coge a los chiquillos para que pasa por el manto de la Virgen el estandarte de la cofradía matriz las filiales que suben arriba con su bandera todo esto sigue exactamente igual exactamente igual todo incluso las tiendas de campaña cuando la gente va a acampar allí para echar el fin de semana estamos todos igual pero tiene mucho más detalle este cuadro este cuadro si nosotros nos fijamos en este pedacito de aquí y en este pedacito de aquí ahí lo veis vemos dos escenas dos escenas que yo diría que son muy flamencas estamos en una romería que hemos dicho que todos los elementos estaban ahí ya es decir seguimos teniendo los mismos elementos y estamos viendo aquí en este cuadro por un lado un cantao y una guitarra y por otro lado otra guitarra y una pareja bailando que interesante ¿no? que curioso bueno pues este va a ser nuestro nuestro gancho en fin la romería la hemos vivido todo allí en Andújar claro los niños más todavía desde chiquititos y vamos a intentar dar respuesta bueno ¿qué sonaba aquí? ¿qué está sonando aquí en este cuadro? si todas las tradiciones son más o menos iguales ¿por qué no? aquí tenemos estas mismas tradiciones hay un poquito de flamenco ya hemos comentado con el compañero que por la zona que estamos pues seguramente deberían ser una seguidilla o algo así pero bueno ya tenemos ahí la excusa perfecta para enganchar al alumnado y que investigue un poquito por dónde vamos entonces dentro de todo de la forma de programar mi asignatura aunque aquí vemos cinco bloques realmente son dos es decir uno que es técnico participativo donde los alumnos se van a dedicar exclusivamente pues a prender los palos a intentar ejecutarlos dentro de sus posibilidades siempre vamos a tener un alumno que sabe bailar alguno que se que le gusta cantar y se y se lanza se lanza ya al vacío igual que estamos aquí nosotros ahora mismo a cantarnos de una forma más o menos flamencada esto nos va a dar pues bueno ese esos elementos necesarios que después vamos a tener que utilizar para terminar nuestro proyecto y por otro lado se abre otro camino es decir esta parte de abajo la flamencología en general que también lo va a la historia del flamenco donde vamos a estudiar bueno cómo se van generando los palos cuando se estandarizan en el siglo XIX y y aprender a clasificar las voces y poco a poco vamos introduciendo a los niños a escuchar grabaciones a escuchar tipos de voces tipos de corrientes crearle interés generarle interés y todo esto lo queramos demostrar y mostrarlo como han dicho ellos es fundamental que las cosas no se queden dentro del aula sino que salgan también fuera que se muestren entonces tenemos pensado hacer un concierto creo que lo vamos a hacer en teoría lo íbamos a hacer en un principio a finales de curso pero creo que lo vamos a adelantar para una feria del arte que tiene mi centro y queremos exponer nuestro trabajo entonces la producción escénica es fundamental para poder mostrar un poquito nuestro trabajo y que los nenes se vean protagonistas pues de este proceso bueno en los elementos técnicos pues vamos a pasar aquí un poquito por encima de todo esto es decir vamos los palos los orígenes que ya lo hemos dicho todos la ventaja es el último que ellos ya han dicho gran parte de mi presentación que puedo evitar ¿no? entonces vamos a trabajar los palos pero de una forma muy práctica muy práctica a través de la interpretación vocal e instrumental y bueno aquí en mi instituto desde yo llevo tres años que me di un destino definitivo en mi instituto donde yo estudié y entonces decidí pues implantar un nuevo sistema a ver cómo funcionaba yo soy guitarrista y yo me tengo que llevar mi terreno también las cosas ¿no? entonces ellos estudian ukelele desde chiquitito desde primero de la ISO todos los días tocamos 15 minutos segundo, trimestre media hora hasta que final de curso ya estamos cantando y tocando todo el rato ¿no? entonces va generando una destreza no todo eso sí es verdad hay alumnos que le cuesta más trabajo pero el que más el que menos llega a hacer un punteo más o menos facilito esto está lleno de enlaces pero como sabía me temía yo que la conexión sea un poquito regular después voy a poner un vídeo de 5 minutitos donde están todas las actividades que he hecho entonces bueno trabajamos la guitarra ahora ya en tercero de la ISO sí ya pasamos a la guitarra de verdad no al ukelele y empiezo a trabajar un poquito el rasgueo por lo menos para que lleve el compas de Sevillana y el tango con eso me doy yo con un canto en los dientes de hecho estamos ya vamos fenómenos después trabajamos en coro que es una forma porque lo decíamos también en la reunión que tuvimos no voy a poner a cantar Solead a un chiquillo evidentemente Solead no me da no me da ni a mí vamos pero sí es verdad que con los tangos que hemos dicho que es un tipo de palo muy vivo muy atractivo muy pop también porque Camarón ya se encargó de eso pues puedo empezar a introducir el flamenco en ellos y no solamente eso cantar en grupo se sueltan más y al soltarse más siempre hay una voz u otra voz que destaca y se da cuenta que es flamenca o es flamenco y no lo sabía y entonces son recursos que nos vienen muy bien por supuesto venir de los aflamencados es decir el mundo que ellos viven pero no solamente los aflamencados sino que utilizar recursos flamencos para el aula como puede ser rap después tengo otra una actuación por ahí que estamos preparando para el día 25 de noviembre y el baile el baile yo tampoco bailo porque yo no soy flamenco desde hace dos meses sí soy flamenco soy guitarrista flamenco pero hasta entonces yo no lo era pero sí tengo la suerte y esto sí es verdad que Andújas tiene mucha academia de baile flamenco y no es raro encontrar en clases pues chiquillos pues que tienen que bailan que bailan en la academia y te echan una mano y echan una mano a los demás yo aquí mi parte del trabajo cuando vemos el baile en el aula es enseñar al enseñante como se enseña ¿vale? porque ellos claro son niños al fin y al cabo tienen 14 o 15 años y ellos no saben transmitir cómo le quieren decir cómo montar una coreografía con los chiquillos ¿no? y ahí pues tengo la gran ayuda pues este año en tercero de un chavalín Jorge y de los otros cursos tengo un montón en cada curso tengo mucha gente que baila parece que es una una práctica muy arreglada en mi en mi en mi pueblo bueno la flamencología esa parte de investigación que queremos trabajar para ver qué sonaba en este cuadro vamos a hacer como unos mini proyectos que ya me funcionaron a mí cuando estaba trabajando en Arjona que es un programa de televisión de entrevistas de documental que lo solemos hacer en directo con nuestro croma y recreamos una escenografía de un estudio de televisión entonces bueno se trata de crear los guiones trabajar también con mi compañero de lengua y poner en práctica poner en valor esas investigaciones que están haciendo los chiquillos pues bueno pues de estos contenidos que aparecen ahí que tenemos que dar comentar también algún disco que nos puede gustar hacer una lista en fin te abre mucho el camino también porque al ser un pueblo ya os digo que no es Jerez pero sí al tener un recurso como puede ser la videollamada podemos hacer entrevistas directamente con Jerezano es decir ya abre un poquito el tema de investigación bueno y la producción escénica fuera parte de bueno de los conciertos que vamos a hacer a lo largo de este curso vamos a ir montando me van proponiendo vamos haciendo vamos programando el más próximo que tenemos el certamen de villancicos que todos los niños me han sugerido cantar las zampumas de Jerez no tenéis remedio que lo vamos a hacer eso es lo que hay tenemos un certamen de sevillanas como ha comentado también que bueno los nenes copian una sevillana le cambiamos la letra con alusión a la virgen y echamos un día la mar de apañado y el concierto fin de curso que normalmente tiene la la temática pop rock y hombre pues cultura de flamenco tenemos que tocar triana o medina zara no nos toca otra y eso hay que hacerlo y tiene que conocerlo también otra parte vamos preparando una jornada intento que sean todos los años sobre temas relacionados con el flamenco tenemos la gran suerte la gran fortuna de que Ángeles Toledano este año nos ha visitado ha sido la primera conferencia que nos ha dado no son conferencias son charlas con ella directamente en el aula y bueno es alumna del centro salió de allí me gustaría decir que fue alumna mía pero no lo fue pero que le vamos a hacer pero sale de allí no es decir algo tenemos en Anduja que salen bastante bastante artistas de allí José Rodríguez un constructo de guitarra que le ha construido guitarra a Paco de Lucía a Tomatito es mi vecino tengo también la gran fortuna de tenerlo al lado y también me viene y nos ayuda a montar una guitarra incluso hasta sus nietas la tengo en segundo de la ESO y la chica ya hace guitarra son unos recursos que tenemos que no podemos dejar perder y Tania Alcalá que tenemos también por ahí una conferencia con ella pero nuestro proyecto el que hemos comentado en un principio que vertebra toda la asignatura es Génesis Génesis como he dicho intentamos hacer una actividad interdisciplinar entre departamento de música lengua que se va a encargar de guionizar y el departamento de plástica que es todo otro reto que lo propusimos el otro día que igual que nosotros estamos creando el flamenco en el momento tenemos el bachillerato de arte que ellos sean capaces de crear la escenografía también en el momento de la actuación al mismo tiempo un reto también para ellos y donde se pone un poquito en relieve por la capacidad que tienen los niños para crear igual que nosotros entonces en este producto final de la asignatura Génesis vamos a intentar mezclar todo hasta donde llegamos ahora hasta la música que llegamos ahora cómo vamos a llegar hasta ahí entonces vamos a explorar un poquito la música sefardí porque tiene ese deje flamenco yo escucho sin tener idea de flamenco si sea especialista escucho música sefardí me recuerda mucho al flamenco algo tendrá digo yo los ritmos de la zarabanda de la jácara como antecedentes de la bulería de la alegría los canarios antecedentes del zapateado creo el fandango que hasta que se estandarizó pues se hacía también de otra forma y sobre todo los palos actuales que estamos trabajando a lo largo de todo el curso y todos los trabajos los corales que hemos intentado hacer durante todo el año entonces me gustaría ahora poner un vídeo donde más o menos está todo reflejado todo lo que hemos hecho y si eso voy comentando un poquito todos los niños tocan todos los días vamos a ver si esto va me ha cogido un beat de la malagueña adaptada porque está de cuatro tiempos porque la malagueña creo que es de tres pero bueno ahí está el toque de la malagueña y va sonando es una malagueña por tango no ha salido así que lo vamos a hacer pero ahí están los chiquillos dándolo todo con el ukelele trabajo con esta aplicación para llevar el compás ya he dicho que yo no soy especialista en flamenco y tengo que aprender y esta la verdad que viene muy bien porque me parece de Oscar Herrero y vienen muy claros los golpes cuando tienen que darlos lo desayamos y aquí lo montamos esto es un tango era un tango después comprobamos de que funciona voy a intentar tocar unos tangos también y parece que ya cuadra el ritmo ya se vienen todos a mi compás aquí lo que ha aumentado el baile tengo ahí a un chavalín lo tenemos aquí que es el que enseña a los demás a bailar y bueno estamos preparando la sevillana estamos con la primera se reunió la profesora de guardia porque quería también aprender y mi compañero de plástica que estaba aburrido con hueco pues se puso a tocar cajón es lo que tiene el flamenco que al final tenemos que montar una fiesta no nos queda otra también tengo que decir que el grupo es muy participativo no sé si es que conviene tener un grupo así como este aquí se ven mis dotes de guitarrista flamenco aprendí mi primera falseta de tango me decía el profe que me da clase de guitarra bueno son unos tangos parece que no es difícil pero encajar todo esto es muy difícil si además no tiene la soltura todavía es infernal otro problema que veo cuando cantamos todos es como situamos el acento y que todos vayamos a la vez que es mi línea de investigación ahora para poder cantar con grupos situar unos acentos de referencia para que todos más o menos al mismo ritmo esta chiquilla ya sabe tocar esta está aprendiendo a raquear poco a poco se van acercando un poquito a la guitarra estamos preparando el concepto el 25 de noviembre esto es cuarto de la ISO porque flamenco es una asignatura que le trabajamos una materia que la trabajaba en todos los ámbitos ellos eligieron las canciones que eran aflamecadas nosotros le hemos dado también un truco que se lleva el rap también se puede colocar es decir se puede aflamecar también y aquí estamos pues con los antecedentes estos son inventos que estamos haciendo a ver cómo cuadra yo soy especialista en música antigua en concreto bueno en este caso la guitarra barroca esto es una zarabanda y le dije a las niñas por qué no bailáis una alegría por encima a ver qué pasa ya de paso por aprenderme el comparto la jácara la jácara ella está bailando por golería ella está bailando por golería esta es una jornada del flamenco que tuvimos la suerte de tener ángeles este año y también la enganche y también la enganché para hacer un invento le propuse que cantase las tres morillas del cancionero de palacio pero de forma aflameca a ver qué pasaba yo estoy tocando la vihuela el acompañamiento que viene en el cancionero de palacio y eso es todo bueno estamos trabajando en ello muchas gracias a los tres por mostrar vuestra experiencia y si os parece para no comernos el turno de los compañeros que vienen ahora abrimos los micros y quien quiera preguntarle a estos fenómenos que lo haga perdone que le escuche todo el mundo bueno en principio agradeceros realmente la potencia de vuestra exposición de vuestras experiencias y luego por otro lado quería preguntaros sobre realmente cómo en los proyectos intergeneracionales que tenéis vosotros por ejemplo y de artistas que vienen de la localidad cómo podéis vosotros enganchar a esa gente para meterla en el aula esa sería básicamente la pregunta ¿sí? ¿sí? a ver ahora en nuestro caso por ejemplo es que los artistas mairena están muy comprometidos con el flamenco y son muy conscientes de la semilla que hay que sembrar los centros educativos tanto en primaria como en secundaria y solamente con una llamada basta por decirme en el hueco que tú me digas lo planificamos y vamos al centro sin ningún tipo de problema hay mucha conciencia en los artistas de mairena en poner su granito de arena en pro del flamenco nosotros lo que hacemos también es ¿no? ¿se escuchaba? ahora sí vale tirar de familiares tenemos pues no sé por decir alguno a la hija del Bolita que es el guitarrista y productor de la Argentina entonces bueno pues dile a tu padre que si quiere venir para tal día y ya viene el padre con su percusionista con su no sé quién con su palmero y bueno siempre encontramos pero todo es a base de buena voluntad de buena voluntad favores personales y como dices también hay buena predisposición pero bueno es un poquito de la buena voluntad de los artistas de acudir y mostrarnos lo que hacen algo así dijo ayer Eva buena es decir que la legislación está muy bien pero el artista tiene que comer y es verdad es decir tiramos mucho de favores de yo también igual que ellos porque no tenemos otra forma no tenemos otro medio ¿no? de tirar de antiguos contactos abuelos padres para que nos muestre un poquito el flamenco pero si es verdad que se debería de alguna fórmula de que el flamenco vaya a la aula y que esté pagado por supuesto es que esta gente tiene que vivir claro a los que seáis secretarios de centro ya sabéis añadir que en nuestro caso con las colaboraciones que tenemos con el ayuntamiento de Mairena con la fundación Cristina Jeren la Casa del Arte Flamenco y el AMPA esas colaboraciones son aportaciones económicas para 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 sufragar todo el proyecto de que venga los profesionales los artistas al centro a ejemplificar la práctica que previamente la teoría la he impartido yo en el aula hay una barrera que tenéis que romper vosotros y es el temor a llamar a un artista flamenco para que venga yo he levantado el teléfono y siempre que he levantado el teléfono menos una vez han venido a algún centro a hacer o una clase magistral o como mínimo hablar de flamenco esta semana pasada hemos tenido Tomatito en uno de los centros y él vino encantado y no pidió dinero no porque fuera Tomatito porque fuera un gran artista sus nietos y sus hijos están en algunos centros y se le llamó y él vino sin ninguna pega y sin decir absolutamente nada así que sois vosotros los que una vez que tengáis el contacto los llamáis le hacéis la propuesta y sobre todo que la propuesta sea didactia que no van a venir a dar un concierto porque entonces sí que van a pedir dinerito como dice mi hijo dinerito ellos vienen a decir quién son y lo que hacen que al final es lo que les llega a los niños que ha venido un famoso porque al final ellos quieren un famoso en el aula si es de flamenco más todavía pero si les decimos o hemos trabajado previamente la vida de ese artista o las composiciones o su trayectoria si es bailador da igual pero cuando ellos vean a alguien que ya conocen porque lo han trabajado ellos van a flipar más preguntas hola buenos días daros las gracias a los primeros disculpa última pregunta que nos comemos el tiempo no es muy rápido era con referencia a la parte económica de todo esto que estábamos comentando me refiero yo soy directora de un centro y nosotros lo que hacemos es solicitar proyectos proyectos educativos que últimamente están subvencionados y con ese dinero podemos hacer actividades en el centro tipo de proyectos de emprendimiento eso muchas gracias bueno pues muchas gracias a los componentes de la mesa por mostrar su experiencia y muchas gracias a todos vosotros gracias